Tenía una ventana al cielo por donde entraba el sol Y alguna golondrina buscando donde hacer su nido Sobre la mesa tabaco y soledad Y entre sus manos barro y corazón En el tejado viento y sobre el plinto peña Sus manos se deslizan por la arcilla Modelándola y sintiendo su humedad Cada pliegue de su cuerpo debe ser como él la quiso imaginar Su sonrisa leve, su mirada de profunda soledad Tendrá los brazos de una bailarina Y su cuerpo tan desnudo como el mar Se sonríe cuando piensa Si pudiera oírla un día suspirar Y decir mi nombre La podría poco a poco enamorar Cantó la lluvia en la ventana cuando se despertó El viento del invierno Buscaba donde hacer su nido Sobre la mesa un poco de café Y en su mirada frío y soledad En el tejado nieve Y sobre el plinto peña Desnuda como el tallo de una rosa Con sus brazos extendidos hacia él En su boca una sonrisa Esperando su caricia un día más Un silencio tan profundo como el mar Se amaron por primera vez y luego Se abrazaron y lloraron sin hablar Se juraron para siempre Un amor que nunca nadie entenderá Les cubrió la noche Con su manto de profunda oscuridad Sus manos se deslizan por la arcilla Modelándola y sintiendo su humedad Cada pliegue de su cuerpo Debe ser como él la quiso imaginar Su sonrisa leve Su mirada de profunda soledad Subtitulado por Jnkoil